En este video les voy a estar indicando en mi opinión por qué yo entiendo que es hora de que Apple regrese a hacer wireless routers o routers de Wi-Fi o de internet inalámbrico. Les voy a estar indicando la historia de por qué llegué a esta conclusión y obviamente cuál es mi opinión de qué es lo que deberían hacer. Así que vamos allá. Voy a comenzar con la historia. Recientemente, y estoy hablando de hace una semana, me encontré haciéndole una actualización. Yo todavía, para aquellos que no sepan y lo pueden ver aquí, que yo tengo el Time Capsule o la caja del Time Capsule allá atrás. Yo tengo ese Time Capsule todavía con ese disco de 2 terabytes, pero ya me estaba dando cuenta que se estaba quedando corto. Aparte de eso, se demora bastante en hacer el backup. ¿Por qué? Porque mi computadora está conectada a través del Wi-Fi. No está conectada directa al Time Capsule porque yo no tengo el Wi-Fi del Time Capsule activado. El Time Capsule yo lo tengo conectado por Ethernet al sistema Orbi, que es el que están viendo aquí, que es el que yo tengo y utilizo en la casa. Yo tengo eso conectado. El backup va de mi computadora al Orbi. Del Orbi pasa por Ethernet al Time Capsule y entonces al disco duro. Me encontré haciendo una actualización al Time Capsule. Le abrí la tapa abajo, saqué el disco duro que trae y le puse un Solid State Drive de 4 terabytes, que estaban bastante económicos por los descuentos que habían de Black Friday en Amazon. Así que lo compré. Obviamente ahora tengo mucho más espacio y esos backups van súper rápido. Yo sé que muy probablemente, dependiendo de la tecnología de disco que se esté utilizando, muy probablemente puedan ser hasta más rápidos, pero el problema con esto es que muy probablemente sean más costosos. Pero aquí quiero venir al punto de que ya es hora de que Apple nos actualice y nos dé una nueva versión para nosotros que queremos hacer este backup inalámbrico o lo queremos hacer a través de Internet y no tener que estar preocupándonos de estar conectando discos ni nada por el estilo. Poder hacerlo de una forma mucho más cómoda. Y yo entiendo que esta es la mejor forma de hacerlo a través del Time Capsule. Y ya es hora. Apple realmente, hace muchos años comenzaron con el airport. Trajeron un airport que parecía como si fuera un plato volador o un objeto volador no identificado. Se veía súper lindo. Me imagino que lo puse aquí al lado. Me imagino que lo están viendo en pantalla. A pantalla completa se veía súper bien para su época. Obviamente cuando usted lo compara con lo que había en su época, que ya los he mostrado anteriormente, que son estos Linksys azules que son horribles. O sea, esto era lo más feo que había. Esto era lo más común que había en una casa. Era ese router en esos momentos del Wi-Fi. Aparte de que se quedaron con la misma tecnología. No hacían absolutamente nada para tratar de mejorar y llevar la tecnología al próximo paso. Apple entonces comenzó a desarrollar y llevar y traer nuevas tecnologías. Querer empujar la tecnología hacia adelante porque ellos sabían que el Internet iranámbrico iba a ser el futuro. Sacaron varias versiones de los airports. Después sacaron una versión que parecía un Apple TV. El Apple TV original. No estoy hablando de los Apple TV ahora. El Apple TV original, que era bastante plano y bastante amplio. Yo todavía incluso en algún lado lo tengo disponible. Aquí incluso encontré el Time Capsule, que era la primera versión que yo tuve del Time Capsule. Fue esta. Aquí ustedes pueden ver cuán ancho es, cuán grande es. Es bastante grande y bastante pesado porque tiene un disco duro adentro. Y aquí ustedes pueden ver todos los puertos que trae. Que honestamente, hoy día trae muchos más puertos. De lo que trae cualquiera de los otros, ya sea el Orbeez, etc. El Orbeez normalmente lo que trae son como dos Ethernet en cada uno de los satélites. Esto traía un sinnúmero de ellos. Aparte de también, no sé por qué. No sé si se los estaban robando o algo. Tenía el área para usted poder poner el candado. Para que no se los robaran el Power. Y traía un conector USB para que usted pudiese conectar otro disco duro externo. Y aumentar todavía más la capacidad de este dispositivo. Ustedes pueden ver que ya lo tengo ahí. Tengo este, que fue el que le hice la actualización. Fue el que tuve después. Incluso en la residencia tuve funcionando el Time Capsule. Y compré un Airport Extreme. Que es el mismo diseño que el Time Capsule. Lo estuve funcionando para poder hacer y extender la señal del Wi-Fi. Eventualmente me di cuenta que esto me estaba causando problemas. El internet no llegaba exactamente bien. So, tomé la decisión de comprar el sistema Orbeez que les mencioné anteriormente. Que deben de estar viendo en pantalla ahora mismo. Si no lo están viendo aquí al lado mío. Decidí comprar este. Pero quería de cualquier manera poder tener la opción de poder hacer el Backup. Así que la decisión que tomé fue. Desconectar el Wi-Fi del Time Capsule. Dejarlo funcionando solamente como un router. Conectarlo a través de Ethernet a Orbeez. Y así entonces puedo hacer mis backups. Pero en el disco duro que tenían originalmente eran eternos. Como ya había mencionado anteriormente, eran eternos. Entonces en mi opinión ya es hora de que Apple lo haga. Pueden hacerlo con el Solid State como yo lo hice. Que es un Solid State regular de 2.5 pulgadas. Que es para laptop. Yo sé que hay muchas opciones. Está el M.2. Los discos M.2. Que son los que usan el PlayStation 5. Y la inmensa mayoría de las computadoras hoy día. Pero obviamente esos son métodos más costosos. Aparte de que obviamente hay una limitación en la velocidad del Wi-Fi. Y yo entiendo que para tratar de mantener el costo relativamente bajo. Porque estos dispositivos no eran económicos. Pero para tratar de tener un costo relativamente bajo. Y que se puedan vender. Pues la mejor alternativa sería. Que tengan pues ese disco duro Solid State. De 2.5 pulgadas. Que son los que se usan en las laptops más antiguas. Ya eso casi no se está usando. Pero es una buena alternativa. Para que ellos lo puedan hacer. Y obviamente. Que fue el cambio por el cual yo hice al Orbe. Que es que sean. Tenga tres bandas. Una banda que sea la que se utilice solamente. Para la base principal. O la que está conectada a su internet. De donde venga el internet. Ya sea cable TV. O si es fibra óptica. De donde viene. Se conecta al Orbe inicial. Y los satélites. O hay una banda que solamente se comunica entre ellos. No se utiliza para comunicarse con ningún otro dispositivo. Por eso es. Que la calidad de la señal aumenta tanto. Al usted tener. Y obviamente usted nota también la diferencia en el precio. Pero es por ese motivo. Porque usted. El tener tres bandas. Una de ellas que sea para comunicarse. El router original con los satélites. Pues es obviamente. Una ventaja que usted tiene por encima. De cualquiera de las otras alternativas. Así que solamente quería. Hacer este video. Entiendo que ya es hora. De que Apple vuelva. Obviamente no hay ningún rumor. Por si acaso. No sé si están pensando. Que por lo que yo estoy diciendo. Hay algún rumor. Ni nada por el estilo. No hay rumores. Ni nada de que Apple va a estar lanzando un router. Pero. Considerando la experiencia. Que acabo de pasar. Que yo tuve. Que yo actualizar. El airport. El time capsule. Que yo tengo. Pues entiendo que ya es hora. De que Apple. Regrese nuevamente. Yo sé que ellos siguen aumentando la tecnología. Cada tres semanas. O cada seis meses. Obviamente tres semanas es un poco exagerado. Pero. Cada seis meses. Aproximadamente a un año. Sale una tecnología nueva de Wi-Fi. Los routers Wi-Fi. Están carísimos. El Airbnb mío. Salió. En más de 500 dólares. Cuando yo lo compré. Porque era la mejor tecnología que había en ese momento. No había salido Wi-Fi 6E. Los Wi-Fi 6E. Están más caros todavía. Si usted lo quiere con tres bandas. Estamos hablando de los 1000. 1200 dólares fácil. Y los Wi-Fi 7. Ni hablar. Estamos hablando de 2000 dólares fácil. Si ellos lo quieren mantener un precio relativamente razonable. Esa es mi opinión. De lo que Apple debería estar haciendo. Mantenerlo en Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 es bastante rápido. Para la inmensa mayoría de las personas. No van a notar la diferencia entre Wi-Fi 6. Y Wi-Fi 7. Pero. Déjame en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión referente? A lo que acabo de indicar en este video. ¿Estás de acuerdo? ¿Entiendes que Apple debería. De regresar obviamente. De nuevo. A lo que son hacer los rápidos. ¿Routers inalámbricos? Si no. ¿Por qué? Etcétera. Déjalo en los comentarios allá abajo. Mientras estás allá abajo. Dale al botón de like. Suscríbete. Y dale a la campana. Para que recibas notificaciones. Cuando tengamos nuevos videos. Algo que solamente lo puedes hacer. Si estás. Sign in en tu cuenta. En tu aplicación de YouTube. O en tu navegador favorito. Por YouTube. Con tu cuenta de Gmail. Y no solamente yo. Cualquier otro YouTuber. Que te guste su contenido. Créeme que aunque no lo digan. Estamos eternamente agradecidos. Como siempre. Estamos disponibles. A través de las redes sociales. Facebook. Instagram. Twitter. Y obviamente. X. Y obviamente. YouTube. Aroba. J. 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 Aerea Brandstech. Para que estés al tanto. De lo último. En noticias y rumores. De tecnología. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.